Licenciado, ¿qué podrás decirnos sobre las viviendas abandonadas o no ocupadas que existen en el fraccionamiento Jalisco? Bueno, ahí las que están desocupadas pues están libres, en su mayoría libres para asignación. Igual, mantenemos una constante recepción de solicitudes y se van asignando conforme las van solicitando. Comentaban por ahí que algunas se encontraban ahí en malas condiciones. Igual, en esas de parte de la Dirección General ya se buscará hacer una evaluación sobre cuáles son los daños y dar un nuevo costo. En el caso de las que tienen mejoramiento que han sido canceladas, también es posible que se incremente. Y en el caso de las dañadas, pues por lógica tendría que disminuir ahí el costo. ¿De cuántos pies de casa estamos hablando que se encuentran bajo esas condiciones? Disponibles ahorita para asignación una aproximada de 25 viviendas. ¿Y de un total de cuántas son las que existen? De un total de 90. ¿De 90 y 25 serían reasignadas? Así es. Las personas que aún son propietarias y están al corriente y mantienen esas viviendas abandonadas, dentro de la reglamentación que tiene Itabú, ¿no se les puede obligar a que las ocupen? Sí, si están cumpliendo con el instituto, ya es decisión si se habita o no se habita. Pero en este caso entonces el programa de ese tipo de viviendas, de asignación de ese tipo de viviendas, no era para personas de escasos recursos con necesidad de vivienda. Así es, pero luego ya en situaciones particulares, vaya, de cada una de las personas, pues por algún otro motivo no se encuentran ahí. Ahí ya es, cada persona tiene su caso y su, pues al final de cuentas la decisión es de cada uno de ellos. Así es. Bien. ¿Alguna cosa en especial que quiere mencionar, Itiago? Bueno, pues que seguimos trabajando sobre buscar las soluciones ahí de lo que hay en el fraccionamiento Jalisco. En cuestión de ponerse al corriente con los adeudos ya se está buscando de parte de la Dirección General de qué manera podemos otorgar las facilidades para que sea de alguna manera cómodo para los licenciarios ponerse al corriente. Bien, pues agradecemos la atención licenciada, muy amable. Gracias.